Bueno, y durante el anuncio presidencial que hizo Martín Vizcarra, estuvo acompañado además no sólo de su Consejo de Ministros, sino también de gobernadores regionales. Y por eso nosotros estamos aquí en estudios con el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Reynaldo, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad a nombre del gobierno regional de Ayacucho y también de la Mancomunidad Regional de los Andes, al cual presido. Quiero agradecer esta oportunidad. Estamos en una situación realmente movida del país y bueno, acá estamos presentes para poder conversar. ¿Qué ha significado la presencia de los gobernadores regionales acompañando al presidente Vizcarra durante este anuncio? Bueno, en principio hace más de dos semanas nos reunimos con el premier para ver una agenda del país, la cual ya prácticamente hace una semana estaba prevista esta reunión del día de ayer para las cinco de la tarde. Nosotros asistimos y también realmente con los últimos sucesos que ha habido, pues escuchamos a nuestro presidente y también como autoridades hemos estado atentos a las circunstancias y hemos prácticamente afrontado nuestra situación en el sentido de apoyar esta decisión que hace el presidente. Yo creo que son momentos muy importantes para el país. Necesitamos reformas políticas, necesitamos que en este trabajo de rumbo al bicentenario tenemos que mirar con responsabilidad el desarrollo integral del país. En ese sentido, el día de ayer todos los gobernadores que acudimos al Palacio de Gobierno hemos apoyado esa decisión del presidente y creo que es necesario que nuestro Congreso de la República a lo menos vea con bastante detenimiento y así mismo con mucha reflexión todas estas reformas que de una otra manera van a permitir que la política cambie. Porque últimamente la política se ha convertido y seguramente muchos de nosotros no somos bien vistos por la población. Creo que hay que dar un giro, hay que hacer que la política sea para el servicio de la población peruana. ¿Usted cree que esta reunión con la que ya tenían pactado los gobernadores regionales con el presidente del Consejo de Ministros ha sido una feliz coincidencia para el Ejecutivo o ha estado debidamente planificado para dar esta impresión de respaldo? Incluso la congresista Vilcatoma dice que han sido utilizados por el presidente Vizcarra. ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, yo creo que como ayacuchano tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Nosotros fuimos elegidos el año pasado y yo particularmente a través de mi movimiento regional musulmán hemos decidido incluso apoyar el referéndum y creo que no ha sido una coincidencia el día de ayer. Creo que hay propuestas que ya vienen desde el año pasado que la población está pidiendo grandes reformas y en ese sentido cualquier situación que vaya en beneficio a la población nosotros como gobernadores tenemos que apoyar. ¿Pero sabían que venían para esto? ¿Sabían que venían para acompañar al presidente en este anuncio? Bueno, nosotros tuvimos una convocatoria. Entonces, de una u otra manera durante el transcurso del día de ayer y también del día anterior hemos tenido la noticia y creo que también la agenda de una u otra manera se ha sobrepuesto porque en realidad hemos sido convocados para tratar temas de cada región en lo que corresponde a los proyectos y también a varias necesidades. Pero sin embargo creemos que la coyuntura ha sido importante para nosotros porque tenemos que estar por encima de intereses particulares. Ahora, además tiene lógica que los gobernadores regionales, que es parte del Ejecutivo, lo decía muy bien hace un momento el congresista Castro, ¿no? El Ejecutivo tiene tres niveles, el local, el alcalde de su distrito, el regional, ¿verdad? En su gobernador y el presidente nacional, presidente de la república. Entonces, es parte del Ejecutivo y tiene lógica porque además el Ejecutivo es quien, bueno, pues distribuye, ¿verdad? Los recursos por los cuales los gobiernos regionales van a desarrollar sus proyectos y las obras que estas demandan. Así que eso es coherente. Sin embargo, la preocupación que hay también por un sector importante del país es que si bien estas reformas políticas son importantes y muchos respaldan por eso la cuestión de confianza del presidente Vizcarra, y seguramente el Congreso, usted lo decía al inicio, va a tener que reflexionar bien para tener una buena decisión. Pero, por otro lado, lo que vemos en el país es que la economía está detenida, que no hay inversión pública que active además la inversión privada, ¿verdad? Que no hay inversiones importantes que se puedan exhibir en sectores trascendentales como la educación, como salud, transporte incluso. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿El país está caminando o el país está detenido? Bueno, en los cinco meses que estamos justamente cumpliendo como gestión regional, vemos con mucha preocupación algunas barreras burocráticas. Nosotros miramos con mucha preocupación el tema de la descentralización, que esto de una u otra manera también compete al Ejecutivo y al Legislativo. Hay proyectos que indudablemente están entrampados, hay normas legales que el Congreso de la República tiene que aprobar y algunos de ellos están justamente, como el caso, por ejemplo, del bono BRAE, si hablamos de la sonda de BRAE. Hay personal que sirve en el tema de lo que es la salud en muchos lugares, tanto dentro de la Mancunía Regional de los Andes, que por la situación de retiro del estado de emergencia ya no perciben lo que es el bono BRAE. Entonces, están dejando de percibir casi mil soles. Entonces, nosotros hace prácticamente 20 días hemos estado en el Congreso de la República también para que la Comisión BRAE pueda realmente apoyar este pedido que hemos hecho nosotros desde la Mancunía Regional de los Andes como una iniciativa legislativa. Lo mismo pasa con algunos temas, lo que corresponde al tema de la educación con respecto a los docentes, que en otros aspectos necesitamos también un marco legal para poder pagar básicamente lo que es la contrata de profesores, tanto que son docentes y también del personal administrativo. Entonces, son algunos aspectos normativos que hay que mejorar. Sin embargo, vemos que el Congreso de la República tiene que también ver con mucha responsabilidad el control de fiscalización. Creo que es importante que nosotros como gobernadores y creo que seguramente los alcaldes estamos sujetos también a una verificación, a una fiscalización. Entonces, yo creo que ese papel es importante porque entendemos que dentro de esta reforma que ha pedido el Ejecutivo también está ello. La impunidad, está el tema de la reforma de los partidos políticos, asimismo también lo que es el financiamiento de las campañas electorales. Entonces, con esta situación de la inestabilidad tanto del tema del Congreso y el Ejecutivo, prácticamente se paralizan varios aspectos. Necesitamos agilizar la economía. Nosotros en Ayacucho, por ejemplo, estamos pensando de que en los doscientos años de la libertad americana, necesitamos proyectos que puedan cambiar justamente lo que es la lucha contra la anemia. Una anemia que nos prácticamente lleva 49%, una desnutrición de 22%. Entonces, hay grandes agendas que tiene el país. El presidente, en uno de sus mensajes a la Nación, prometió reducirlo a la mitad, el problema de la anemia. ¿Cuánto se ha avanzado en su región al respecto? Bueno, la anemia en vez de bajar ha subido. O sea, que al presidente le están saliendo las cosas al revés. La estadística del 2018, o a la fecha, prácticamente, tenemos un 49.3%. Es decir, 5 de 10 niños están con anemia. ¿Ha subido? Ha subido. ¿En qué porcentaje ha subido en Ayacucho? Bueno, podría manifestar más o menos en 2%. Entonces, lo que nosotros miramos con responsabilidad es que no solamente decir que vamos a luchar contra este flagelo, sino la forma como tenemos que trabajar. Para ello es necesario. Nosotros dentro de nuestro plan de gobierno, es decir, dentro de nuestra gestión, hemos hecho la agenda territorial, la agenda Ayacucho. Porque si no planificamos, si no hacemos un planeamiento estratégico, lamentablemente los 3 años y 6 meses que quedan no vamos a lograr. Entonces, dentro de esta prioridad tenemos el agua como un elemento muy fundamental. Agua para lo que es el consumo humano y para la agricultura. Porque, si bien es cierto, puede haber programas sociales que puedan acompañar para reducirla, pero hay que ver de que esto sea sostenible. En ese sentido, estamos trabajando el tema del agua como una prioridad. Y el otro tema muy importante es la infraestructura vial. Sin carreteras, sin puentes, prácticamente Ayacucho no va a poder avanzar en su desarrollo. ¿Y qué proyecto en estos sectores que usted me está mencionando actualmente están en proceso de ejecución? ¿Se van a iniciar a ejecutar con la intervención del gobierno central? Bueno, con el gobierno central tenemos la carretera, por ejemplo, de Quinoa-San Francisco, que es una inversión que ya prácticamente el gobierno ha dado a través de ProVida Nacional. Se ha avanzado hasta un 85%, pero falta un 15%. Hemos estado el día de hoy, por ejemplo, reunidos con la señora ministra de Transportes, toda vez que el día de ayer hemos también manifestado nuestra preocupación, queremos terminar ello porque no es fácil decir a la gente del Valle de Río Apulímac que dejen de cultivar coca para dedicarse a otros productos. O igual también el tema, por ejemplo, si miramos Ayacucho, la parte de la zona centro, que es Cangallo, Sucre, Lucanas. Entonces necesitamos asfaltar la carretera o, en todo caso, ampliar la carretera desde Condorjocha, Cangallo, Sucre, porque allí prácticamente tenemos a nuestros hermanos de Cangallo, como es histórico por Basilio Auqui, María Parado de Vellido. ¿Y en qué etapa se encuentran de eso? Está con perfil. Entonces lo que estamos haciendo es que esto se concluya. Y otro de los temas más importantes en el tema vial es la integración de Huancayo con Huancayo y Cayacucho a través de la carretera Mayo y Xuchaca, un tramo que todavía en estos momentos está en proinversión y creemos que a través de la Comunidad Regional de los Andes para nosotros este proyecto es importante. Y manifestar que estamos trabajando el tema, en este caso del gobierno central, el financiamiento de puentes interregionales. Unión Mantaro, que va a unir la región Ayacucho con Junín, y el puente Janchis, que todavía falta su financiamiento, que va a unir Ayacucho con Apurima. Entonces nosotros miramos con responsabilidad. Si tenemos buenas carreteras, si tenemos infraestructuras como puentes, vamos a mejorar el desarrollo económico. Sin duda. Esta agenda territorial es importantísima, porque uno de los aspectos que más se ha señalado de los gobiernos regionales ha sido una falta de ejecución, de preparación. Entonces es importante ver que existe un plan estratégico con una visión al centenario. Este tipo de esfuerzos definitivamente hay que saludar y destacar. Ahora, ¿cuál es el presupuesto anual que tiene el gobierno regional? Bueno, nosotros en principio no tenemos canon gasífero, no tenemos canon minero. Esa es una de las desventajas que tiene Ayacucho. Ayacucho es un emblema del país por la independencia y por todo lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. Y en ese sentido solamente tenemos para inversión pública 190 millones de soles. Y lo más preocupante es que en estos momentos tenemos una brecha de 650 millones de soles. Es decir, necesitamos 650 millones de soles solamente para culminar los proyectos paralizados, proyectos iniciados. Entonces, ese es un tema que justamente está en esta agenda territorial porque nosotros ya hemos hecho un cálculo. Ya cerca al... No, sigue, por favor. Es decir, si nosotros quisiéramos solamente terminar estas obras iniciadas y las incursas, tendríamos que tener cerca de cuatro años para poder cumplir solo de ellas. Entonces, en realidad estamos en esta situación. Por eso pedimos al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, a fin de que den una mirada a Ayacucho porque Ayacucho en estos 200 años debe merecer también el apoyo contundente, no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo. ¿Qué porcentaje de ejecución ha desarrollado ya cerca de los seis meses del año? En los seis meses. Y ahorita iniciamos el sexto mes de gestión. ¿Cuál ha sido su nivel de ejecución? Nosotros estamos teniendo un 10% en lo que corresponde a la ejecución de proyectos, entendiendo que en estos cuatro meses prácticamente hemos tenido emergencia. Es decir, 54 distritos de la región Ayacucho han sido declarados emergencia, básicamente la zona del Valle de Río Purímac, por la presencia de las lluvias. Y esto, de una u otra manera, ha hecho de que algunos proyectos no se pueden iniciar en mes de enero o febrero, porque lamentablemente con las temporadas de lluvias no se podría realmente llegar a una buena ejecución. Sin embargo, estamos nosotros prácticamente ya comprometiendo todos los recursos a fin de que seguramente en mes de julio tengamos un mayor avance y creo que ese es un compromiso que nosotros tenemos como gobierno regional de Ayacucho. De acuerdo, muchas gracias. La última vez que estuve en Ayacucho estuve en un hospedaje donde en el primer piso había un horno y salía un olor exquisito de esos pancitos que tanto se extrañan. Así es, la chapla. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, a quien le agradecemos por haber estado con nosotros en las noches informativas. Es momento de una nueva pausa. Volvemos con más.